En este video que obtuvo Enlace Noticias en exclusiva se ve el momento en el que son sacadas las dos bucetas que fueron robadas de un parqueadero el pasado martes del barrio Las Granjas. Los delincuentes, según los testigos, habrían amordazado el vigilante del lugar para cometer el hecho delictivo. En el video también se ve a cuatro hombres que horas antes del robo ingresaron al lugar y al parecer estarían involucrados en el hurto de los vehículos de servicio público que aún permanecen desaparecidos. Minutos después de haber sido cometido el ilícito, dos sujetos presuntos sospechosos del robo también salen del parqueadero. Uno de ellos viste camiseta verde y lleva en su cabeza lo que sería un trapo de color rojo para ocultar su identidad, mientras el otro presunto ladrón viste ropa oscura. Los hechos aún son materia de investigación por parte de las autoridades quienes aún desconocen los móviles de este robo.